Los sueldos ejecutivos, y no ejecutivos también, de América Latina, hay una gran diferencia entre lo que se le paga a los hombres y lo que se le paga a las mujeres, en detrimento de lo que se les paga a estas últimas. ¿Sabe usted? Llega a ser la diferencia del 60% al 90%. Se les paga menos a las mujeres. Aún en puestos ejecutivos. Jamaica es el país que tiene más mujeres en puestos ejecutivos. Pero en México hay muchísimos también. Y en América Latina, en general, hay muchas mujeres terribilmente competentes. Hay dos razones de fondo que hacen este fenómeno y algunas de forma, o sea, algunas formalidades. La primera es que en la civilización occidental, la civilización occidental fue fundada por San Pablo, o Pablo de Tarso, que unió, como era la lógica. Porque él era un ciudadano romano, y mediante muchos principios romanos. Él no conoció a Jesús, pero es padre de los evangelios. Y este fundador de esta civilización occidental nuestra, hizo, dijo, mejor dicho, algo que pesa mucho. Dijo varias cosas. Hoy no nos vamos a ocupar de todas, por ningún motivo, pero sí nos vamos a ocupar de una. Él dijo claramente, está hasta hoy en la Biblia, está hoy en una de las cartas del apóstol San Pablo. Dijo claramente, como el hombre obedece a Dios, la mujer debe obedecer a su marido. Como la mano obedece al cerebro, la mujer debe obedecer a su marido. Es decir, la mujer está sujeta a la voluntad del marido, de su pareja, y en tal sentido de la sociedad. Los judíos ortodoxos dicen, lo voy a decir en español, una frase, fundamentalmente la dicen en irish, que es que una corona, la misma corona no puede ser utilizada por dos reyes, y en una casa la corona la lleva el hombre. Entonces, la sociedad manda el hombre, tradicionalmente. Aunque la economía esté muchas veces basada en las mujeres, que como hemos dicho aquí, son armas contra la pobreza. Esas son las dos razones. Y hay otra razón fundamental, la segunda. Cuando las mujeres se incorporaron al mercado del trabajo con mucho acierto por la sociedad, también occidental, fue una medida maravillosa, y se les dieron derechos, otra medida extraordinaria, que va en pro del desarrollo económico, aunque tenemos la debilidad de los sueldos. En los últimos años, hubo mayor oferta de obra de mano. Y al haber mayor oferta, pues cayeron el valor en general. Como que se deprimieron los precios del mercado laboral ante la oferta. Yo pienso que esto, aunque sigue siendo valio en algunos países, se ha trascendido hasta un cierto punto. Yo creo que el hecho es que las mujeres tienen que cumplir, también afecta una labor, una triple labor, digamos. Tienen que ser las damas de casa, cuidar a los niños, etc., etc., trabajar, segunda labor, y tercera, ser esposas. Y esto es una cosa espantosa, porque la ley general del trabajo marca que una persona trabaje ocho horas. Imagínense, una señora, me parece espeluznante, lo estamos conversando, pero hay que vivirlo, hay que conocer a heroínas verdaderas, que luego de trabajar en la calle llegan a su casa, donde el trabajo se acaba a las 24 horas, y hay que recoger, y hay que ver, y hay que ver que los chiquitos hagan la tarea, y que se bañen, y que esto, y que lo otro, y que por acá, y que por allá, y también que la comida del día siguiente. Bueno, algo verdaderamente sofocante. Y luego aguantar al marido cuando llega, con sus humores, y sus requerimientos, y sus asuntos. Eso es, eso es... Somos la solución térmica y en laminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado, selma muro y techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machiembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100% lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles, así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas haballanas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. Un asunto que hace que como que sean vistas, que no se cuenta con ellas al 100%, como se puede contar con un hombre. A veces ocurre, hay mujeres que en muchos casos trabajan medio tiempo porque tienen que atender su casa o algunas cosas de esas. Esto también afecta mucho y en general hay una visión de que son suplementarias. Hay un hombre para que ocupe ese puesto, no, pues entonces que lo ocupa una mujer. No en todos los casos, hay mujeres que son excepcionales, ¿no? Bueno, yo puedo, excepcionales. Un jefa de estado del tamaño de Angela Merkel, por ejemplo, en Alemania. Una jefa de estado del tamaño de Margaret Thatcher que transformó la historia de Gran Bretaña. ¿Qué puedo decirles, no? Hay empresarias extraordinarias, hay científicas, ¿no? Maravillosas, luminosísimas, ¿no? No pueden ser vistas en términos de... Bueno, Dulce María Sauri, por ejemplo, es una mujer brillante, gobernadora de Yucatán. Yucatán, Zarapote, en fin, hay muchísima gente. En México tenemos a Sol Juan Inés de la Cruz, ¿no? Es la gran poeta, quizá es la gran poeta. O una de las grandes poetas de nuestra historia y una de las grandes poetas de la lengua castellana de todos los tiempos. Que defendió el derecho de las mujeres a saber y a conocer y a escribir. Entonces, ese es otro error. Hay un drama adicional que también contribuye al asunto este. Que es que hay mujeres que se quedan solas y tienen que sacar el hogar solas. Es un porcentaje importante. Y eso, aunque ocupen una posición ejecutiva, como que las hace vulnerables. Yo creo que este... Se acaba de celebrar el Día de la Mujer. Yo creo que lo que... Ya hablamos nosotros de la Revolución Mundial del Trabajo, que reiteradas ocasiones y muchas investigaciones, apuntan que la mujer es un gran instrumento para sacar de la pobreza a los pueblos. Nuestros pueblos es lo más importante. Ese es el primer objetivo. Bueno, el primer objetivo es la seguridad, ¿no? Casi todos los pueblos de América, salvo algunos países, ¿no? Argentina, Chile, quizá un poco Perú. Pero todos los demás están... Bueno, desde luego Uruguay, Paraguay quizá. Pero todos los demás, madre mía, en Centroamérica están ardiendo. Nosotros estamos... Entonces, lo primero es la seguridad. Y quizá lo segundo es abatir la pobreza. Es el segundo calificativo, calificación, perdón, de un buen gobierno. Los que sacaron pobres de su condición. Porque esa es la mejor política económica. Porque alguien que sale de pobre demanda productos y compra y se fortifica el mercado interno. Y la mujer es un arma importante para sacar la pobreza. Y no hay ninguno, ninguno, ningún programa que vincule estos dos asuntos y el gobierno lo apoya. Ninguno. Bueno, Dios mío. Mayor vergüenza que mueran no sé cuán diez mujeres en este país al mes o algo así, ¿no? Los feminicidios, qué horror, qué barbaridad. O sea, basados en esos pensamientos un poco antiguos y un poco deformados, ¿no? Bueno, eso ya es este... Bueno, eso ya es... Bueno, incalificable, vaya. Eso ya es incalificable. El país donde está ocurriendo eso es un país que está sumido en el peor de los subdesarrollos. Yo creo que como instrumento de desarrollo económico y social, desde luego, el gran instrumento para sacar a pobres de su condición, los gobiernos tienen que fijarse en las mujeres y tienen que desarrollar planes para que ni ganen menos, por Dios, en primer lugar, y para aprovechar todo lo fuertes que son para sacar adelante a la familia y sacar de su postración a su gente. ¿Eh? Con muchas cosas, con el trabajo y con la economía y con el manejo de muchos factores, que hablamos ya largamente en un comentario. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. No importa. Pero vea el próximo. A la fuerza y le gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!